Nos da mucho gusto que todos los diputados perredistas hayan decidido unirse en una sola expresión en el Congreso del Estado. Nos tiene muy contentos esa decisión. Venimos a solidarizarnos con ellos, a acompañarlos y a expresarles el beneplácito que nos da esta decisión. Yo señalaba con José Martínez que fue una... ¿Cómo ve finalmente que se lleva a cabo el trabajo aquí en el Congreso del Estado? Porque se estuvieron a estiria floja y muchos conflictos internos por la cuestión del cambio. Afortunadamente eso es lo que queda atrás y es lo que venimos a celebrar con los compañeros diputados.